Buenos días, ante todo. Soy presidente de una fundación, que es Patagonia, una fundación ecologista que ya hace unos años ya estamos trabajando en la zona. Nosotros acudimos, cuando nos iniciamos de este proyecto, empezamos a consultar, a ver de qué se trataba, qué iba a hacer, qué recaudos se habían tomado. Nosotros fuimos invitados por la gente del lago escondido, recorrimos el lugar, nos mostraron, en este momento tienen dos turbinas funcionando. Nos sorprendió el trabajo que hicieron porque realmente las precauciones que tomaron para hacer el tío de cañería y la forma en que reconstruyeron el lugar realmente es digno de estar detenido. del tema de la contaminación hasta donde se puede ver en una primera instancia, no hay. Han hecho una inversión importante para que esto no suceda. Y con respecto a esta nueva turbinas, creemos que se van a respetar las mismas normas que se vienen presentando ahora, por lo cual consideramos que no debería haber algún tipo de problema en cuanto a contaminación. Hablo de esto puntual con las investigaciones ecológicas, o sea, el tema de electricidad, la electricidad, el tema por ahí tendría que hablar quienes están más metidos en el tema y no los otros. Lo único que también queremos destacar es que nosotros por más próxima estamos largando un proyecto donde vamos a hacer controles de agua por la problemática sabida que hay en la zona y que vamos a abarcar desde Chorila, y vamos a pasar por Lago Pueblo hasta el Lago Bajal. Nos interesaría también, obviamente, tomar las muestras pertinentes en la zona de la volcóndula. Por el resto, nosotros estamos totalmente de acuerdo y si los controles que se tienen que hacer se hacen como se debe y se cumplen, no vemos ningún tipo de objeción para que los secretarios se pueden intervenir.